Tracción del MEF, podemos ayudarlos a que allí mismo los asesoren para ver cuáles son los temas que hay, cómo darle viabilidad a un proyecto, cómo poner en blanco y negro una idea, una esperanza del pueblo. Eso es lo que estamos haciendo y posiblemente el Ministro Castilla en algún momento vaya a Cerro de Pasco. Bueno, también va a ir a Cerro de Pasco, le pones un balón de oxígeno para que no se nos desmaye el Ministro y se va a Cerro de Pasco también. Asimismo, ya hemos creado y aprobado el SNIP productivo. Ese es un tema fundamental, que reclamaban quienes, nuestros alcaldes, porque llevan la representación de agricultores, que dicen, todo es carretera, todo es cemento, acá qué voy a hacer con el cemento, ¿no? Bueno, ahora creamos el SNIP productivo para tu chacra, para tu ganado, para tu pisigranja, para proyectos que tengan para desarrollar en el ámbito de la cultura, en el ámbito de lo que es la educación, proyectos, por ejemplo, para poder sacar a la población de juntos. Hoy día, mira, te comento, nosotros, Carolina, heredamos o asumimos el programa juntos con 445.000 beneficiarios aproximadamente. Hoy estamos en 657.000 aproximadamente. Y vamos a ampliarlo más, la meta es llegar a un millón. Pero también hay beneficiarios que ya están saliendo del programa juntos y que hay que darles un programa productivo para no soltarlos. Porque la idea no es que nadie se jubile en un programa social, en juntos, porque la pobreza en el Perú no debe ser un tema de que nací pobre y me muero pobre, y menos que la hereden nuestros hijos. Entonces, este SNIP productivo puede trabajar de la mano con programas productivos, que le damos la viabilidad. Por eso hemos eliminado ya el SNIP del pasado, ese SNIP burocrático, de los burócratas, ese SNIP. Ya lo hemos eliminado gracias a la visión revolucionaria de Miguel. Y ahora tenemos el SNIP productivo, que nos va a ayudar a darle solución, viabilidad a nuestros agricultores. Ahora te voy a pasar con Carlos Paredes, que está bastante entusiasta por tomar la palabra. Nuestro Ministro de Transportes y Comunicaciones. Carlos. Gracias, Presidente. Señor Presidente Regional, señores alcaldes, amigos de PASCO. A continuación, voy a compartir con ustedes una síntesis de lo que en el sector Transportes y Comunicaciones tenemos planificado y ya en ejecución, en una buena parte, para la región PASCO. De hecho, adelantar que la inversión que tenemos asignada y presupuestada para la región no tiene precedentes. Se trata de 1.848 millones de soles que van a ser invertidos en la región PASCO en este quinquenio. De estos 1.848 millones de soles, 1.730 millones se van a asignar para la construcción, rehabilitación y o conservación de 1.122 kilómetros de carreteras ubicadas en la región PASCO. Adicionalmente, 40 millones de soles para la construcción de puentes, específicamente 7 puentes por ahora y finalmente 78 millones para llevar banda ancha a las provincias de PASCO. Esto suma, repito, 1.848 millones de soles. Entrando al detalle y para responder a varias de las inquietudes planteadas por los señores alcaldes, debo precisarles algunas de las intervenciones más importantes. Por ejemplo, en la carretera Lima-Cantahuayay-Vico-Cochamarca, tenemos el sector Cantahuayay, que tiene 13 kilómetros dentro de la región PASCO, donde se van a invertir 57 millones de soles y se iniciarán las obras en mayo del año 2013, el próximo año. Y en el sector Lima-Cantahuayay-Vico hasta Cochamarca, que es toda la vía en conjunto, tenemos prevista conservación durante los próximos 8 años, que se iniciará en simultáneo a la intervención que antes he mencionado, también desde mayo del 2013. La carretera Puente Reiter-Puente Paucartambo-Villarrica. Se trata de 22 kilómetros dentro de la región PASCO, una inversión de 88 millones que ya se inició en el año 2011, está en plena ejecución y debe culminarse en junio del próximo año. La carretera Puerto Bermúdez-San Alejandro. Tenemos dos tramos, como ustedes saben. Desde el desvío Puerto Bermúdez a Ciudad Constitución, son 57 kilómetros, son 242 millones de inversión. Se inicia la obra en septiembre del 2013. Actualmente estamos culminando con los estudios definitivos. Y en el tramo Ciudad Constitución-Puentes Húngaro, son 2 kilómetros, 8 millones de inversión. También iniciamos la obra en septiembre del 2013. En adición a estos proyectos viales, hay que precisarles, señores, que ya estamos con los estudios en curso de obras que ya se encuentran previstas para la región y que en concreto se trata de la carretera Villarrica-Porto Bermúdez, 111 kilómetros, 519 millones de inversión. Se tiene previsto iniciarla en agosto del año 2014. Actualmente estamos terminando de elaborar los términos de referencia para contratar el estudio definitivo para a continuación iniciar la obra. La carretera, en la carretera Guaura-Sallán-Churín-Ollón-Yanahuanca-Ambo, el tramo Ollón-Ambo, que tiene 88 kilómetros en la región Pasco. Allí tenemos previsto 420 millones de inversión y se inician en abril del 2014. Actualmente está en plena ejecución los estudios de factibilidad y definitivos empaquetados. La carretera, desde el desvío Cerro de Pascua-Tingomaría, 51 kilómetros, 67 millones de inversión, se inicia en diciembre del 2015. Allí los estudios están recién iniciándose después de haber aprobado el perfil, pero ya es una decisión y esto está en nuestro presupuesto de los siguientes años. Igualmente, la carretera Acos-Guayay son 25 kilómetros, se le han asignado 115 millones de soles, igualmente se iniciarán en diciembre del 2015, una vez que terminemos los estudios correspondientes. En adición a estas inversiones, hay que mencionar que también vamos a intervenir 93 kilómetros de la región con una inversión de 56 millones con el nuevo Proyecto Perú, que es el que permite, además de la aplicación del pavimento económico en Sánchez, en la carretera. Esto es muy importante porque es una de las regiones con las que estamos empezando a aplicar este nuevo Proyecto Perú. También mencionar que estamos interviniendo con el Proyecto Perú tradicional, 347 kilómetros, con una inversión de 110 millones, parte de ella ya se inició hace algunos años y proseguirá hasta el año 2015. En la red vial nacional ubicada dentro de la región, estamos construyendo puentes como el de Yúnculmás en Oxapampa, 25 metros de longitud, iniciamos la obra en mayo del próximo año, el Puellas, iniciamos la obra en enero del próximo año, de aquí a unos días, y el Chivis, que también iniciamos en enero del próximo año su ejecución. Finalmente, el Puente Santa Rosa, que comenzamos recién en abril de 2015, porque el perfil recién se ha iniciado este año. Por último, mencionarles que en la red vial departamental y vecinal, que es responsabilidad del gobierno regional y de los gobiernos municipales, estamos apoyándolos con una inversión de 36 millones y medio, tanto para la rehabilitación de carreteras, 17 millones, la construcción de tres puentes, 18 millones, como el mantenimiento de 119 kilómetros con la aplicación de 2 millones de soles. Allí, el detalle de las carreteras es enorme, pero sabemos que las necesidades son todavía mayores y nuestra mejor predisposición para seguir coordinando, basándonos en la priorización que se haga a partir de los planes viales provinciales, que como ustedes saben, son fundamentales para poder seguir apoyándolos en intervenciones en la red vial departamental y vecinal. Solamente aquí mencionarles que en esta red los puentes programados son el Guaru, en Daniel Alcides Carreón, son 30 metros de longitud, iniciamos en julio del próximo año, el puente Carrosable Chuchurras de 100 metros de longitud, también en julio del próximo año y el Ispihuacazu de 40 metros de longitud en junio del próximo año. Ya son programados y tienen asignación presupuestal definida. Por último, en el sector comunicaciones hemos presupuestado 78 millones de soles que serán ejecutados a partir del próximo año con la culminación de los estudios y la ejecución propiamente dicha del tendido de la red de fibra óptica para conectar las provincias de la región durante el año 2015. Esto ya está previsto como parte de nuestro plan de la red dorsal de fibra óptica a nivel nacional y pretende beneficiar a más de 200 mil pobladores de la región. En conclusión, la intervención entonces correspondiente al sector transportes y comunicaciones suma 1.848 millones y está prevista para este quinquenio de todas maneras con el detalle que ya les he comentado y eso no significa que no sigamos atendiendo algunas otras necesidades que previo a los estudios correspondientes puedan sumarse a las intervenciones que acabo de detallar. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Es importante Cleber resaltar acá que se ha creado un programa ProPuentes y justamente este programa ProPuentes es el que está ejecutando estos puentes que muchas veces corresponden a la responsabilidad de un alcalde o de un presidente regional. Nosotros a través de este programa queremos apoyarlos porque sabemos que un puente puede hacer la diferencia entre el enclaustramiento o el desarrollo de un pueblo. Por lo tanto estamos entrando dentro de ProPuentes estamos entrando a puentes pequeños estos puentes modulares y también a los puentes fijos que son ya puentes de mayor longitud más allá de los 60 metros normalmente ya son puentes de concreto. asimismo es importante resaltar el nuevo Proyecto Perú que permite hacer algunas ampliaciones algunas mejoras a lo que era el Proyecto Perú Antiguo y ese Proyecto Perú Nuevo lo estamos aplicando también en Pasco en beneficio de la población. A continuación le voy a pero además quiero adicionar algo que la inversión que se está haciendo en lo que es infraestructura a través de transportes y comunicaciones son casi 2.000 millones de soles son 1.848 millones de soles así que hecha pluma anda sumando cuánta plata estamos invirtiendo en Pasco. Por eso en ese tema es importante trabajar juntos Cleber para que haya transparencia en la ejecución de obras que no tengamos cuestionamientos de la población en el tema de la contratación de las obras que los alcaldes busquen las mejores constructoras contratistas que no no se dejen presionar por nadie de que contrata esta contrata la otra porque si encontramos algún indicio de corrupción inmediatamente paralizamos la inversión hasta que se resuelva ese problema. Así que en esto que tenemos que trabajar juntos y ese es el mensaje directo que contraten a los mejores y no se dejen presionar por nadie de tal manera que la obra se haga en las mejores condiciones en el tiempo más corto y de manera más económica sin dañar la calidad de la obra y podamos de la mano contigo Cleber poder fiscalizar la ejecución de las obras. Bueno perdón Carlos perdón presidente una precisión porque es una inquietud y sabemos que es una carretera importante en la región ese nuevo proyecto Perú que involucra la intervención en 93 kilómetros está referido al corredor vial que va desde Puente Rancho Panao Chaglia Puente Codo y desde Oxapampa a Pozuso Codo del Pozuso Puerto Inca estamos hablando de una inversión de 56 millones en ese proyecto eso era gracias gracias Carlos estas carreteras son importantes porque van a beneficiar a Pasco Pasco Huánuco pero en este caso de Pasco que estaba dependiendo prácticamente un 100% de la carretera central hoy día lo que estamos tratando es de construir dos carreteras paralelas